Hola, bienvenidos a la La Finca de la Amistad, somos la familia Villagra Porras. Cuando nosotros llegamos acá, había solo charrales. No había casi árboles, no había agua potable, no había caminos, no había nada, era como un desierto. Al principio fue muy duro porque no teníamos fuentes de ingresos en la finca. Se llevó un tiempo que entonces mi esposo migró a trabajar fuera de la finca para traer los ingresos a la familia. Entonces él trabajaba afuera para traerle el sustento y mi hijo y yo comenzamos a trabajar lo que fue la finca, a formar los proyectos de la finca, a conformar qué era lo que queríamos, la visión que teníamos. Y comenzamos a darle forma a la finca para que la finca fuera una finca integral, de que hubieran cerdos, porque si hay un cerdito nosotros lo matamos y también consumimos la carne. Las hortalizas, el maíz, sembramos los frijolitos, naranjas, limones, hay cases. Somos actos suficientes porque todo lo que hay en la finca lo aprovechamos. Ya mi esposo está acá, que ya como ustedes pueden ver, la finca ya está generando para los ingresos de la familia. Nosotros tenemos muchos productos, pero el fuerte de nosotros es la pimienta. Toda la pimienta es de producción orgánica, no usamos ningún químico. Se beneficia uno con eso, con la producción de los animales, de los cerdos, ayudado con las vacas, con la vaca que hay allí. Entonces se alimenta al bifestor que hay acá, que es una cosa que la verdad para mí fue muy importante, sorprendente en ver que yo nunca en la vida, vamos para cuatro años de tener ese biogestor y en cuatro años no se compra gas. La unión familiar es la que hace salir adelante cualquier proyecto, cualquier meta que uno se quiera imponer es la unión familiar. Muchas gracias por venir a visitarnos y es un orgullo para nosotros para seguir adelante con nuestros proyectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!